¡Suscríbete al canal! Creo que sí está bien Vale, ¿qué había que hacer? Había que ir a la izquierda ¿Había entrado aquí ya? Ah, sí, aquí ya había estado ¡Vamos, vámonos! ¡Eh, el bardo! ¡Qué guapo! Dale caña, amigo Otro mapa de estos Pero aquí no hay nada, ¿no? Ah, este es el mapa Tengo que ir aquí Con la carretita Me encanta el sonido de los cascos de los caballos Me encanta, tío, me relaja mucho Buenas tardes Ok Espérate, ¿qué quiere? Aquí dentro nada ¿Qué me está pidiendo? ¿Materiales quizá? ¡Qué oscuridad, ¿no? ¡Eh! ¿Cómo se disparaba? Ah, sí ¡Su puta madre, ¿no? ¡Qué daño me ha hecho! Toma Bien Unas pinzas Ya está ¿Eso es todo? Supongo que me hará la llave de eso, ¿no? Hostia, voy súper lento, tú Voy súper lento Hay que ir acá El buen bug Cosas que pasan ¿Me siento en el trono? Es que soy rey El herrero Se han llevado al herrero también ¡Me cago en la puta que parió! ¿Nos van a dejar en paz o qué? El anciano En la choza Ni descansar Ya me lo podía haber dicho el anciano cuando estuve allí, ¿no? Creo que debería haber una animación Que corrias a cuatro patas O sea, la animación de correr Correr a cuatro patas Como una rata, coño Habría quedado muy bien, ¿sabes? Como una barrita de stamina O me estoy calentando ¿Dónde estoy yendo? ¡Ah! El mapa Qué bonitos son los escenarios Tío, es que están hechos por diferentes capas ¿Sabes? Claro, los escenarios están hechos por diferentes capas Una detrás de otra Y da ese efecto que unas se cruzan y demás Bueno, un montón Está muy bien hecho Bueno Con toda la gente que ha muerto El castillo otra vez ¿Tengo que volver otra vez? No me digas Vale, para arriba Ah, que toca hablar al anciano Es verdad Es juegardo, ¿eh, chicos? ¿Soy gilipollas? Sí, soy Vale Está a tope Buenas tardes Herrero Interrogante Herrero Capturado Arquero Atalaya Que quizás Exacto Justo lo que dije Qué bonito los paisajes Me cago en la puta, chaval ¿Cuánta gente habrá hecho este juego? Eh, hay un saquito aquí Flechas Muchas gracias Están huyendo Están huyendo de algo Ah, de bichos, ¿no? En el molino No te preocupes Yo me encargo Yo me encargo Hay huevos Me apoya, vamos Toma Imbécil Toma Toma Eh, sí He dos yado Eso, coño Un momento Imbéciles Me ha costado, eh Eh, me ha dado mineral Eh, me ha dado mineral ¿Qué hay? No creo que lo que hago Recoge trozos de monstruos Vale, flechitas Vale, flechitas Aquí que hay Más flechitas Más flechitas Vale, por aquí ya pasé, ¿no? Eso de arriba ya lo cogí Si no me equivoco Más huevos Toma Toma Reventado, ¿eh? Ay, soy gilipollas Sumito Vale Partes de monstruos Partes de monstruos Me da un montón Los sacos de huevos esos, eh De partes de monstruos ¿Dinerito? Bueno, lingotes Lo que sea Esos son flechas, ¿verdad? Ah, partes de monstruos también Cojonudo ¿Es aquí? No Esto ya lo hice Ah, mira El colega El explorador No sé Qué me estaba diciendo He pasado de él Como de la mierda Lo siento No Ay, mira Aquí recargo infinito Las cestas Lingotes ¿No me curo en el banco? ¿No? Tengo un montón de armas nuevas, ¿no? Y cascos Y cosas Me gustan las lanzas Esta hace más daño, ¿no? No Hace menos daño Y me baja el peso La distancia Arco Vale Vale, tengo ese camino Y este otro ¿Por dónde debo ir? No creo que sea por aquí, ¿no? Igual se ha cerrado A ver ¿Por aquí? ¿En serio? Toma Asquerosa ¿Y el otro camino, entonces? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Antes de seguir por aquí Voy a ver ¿Qué hay por el otro lado, no? ¿Me hacen daño? No Se esconden Huyen de mí ¡Hostias! Vale, no importa Mira, ¿qué es esto? Este brillito azul, ¿qué es? Osito perdido Este osito debe de haberse perdido Puede que alguna rata haya partido a la aventura para buscarlo Uff Vaya salto, ¿no? Qué guapa Como baja despacito Ey, ¿y esa mosca gigante? Te he hecho pedazos Dos lingotes me ha dado Ay, no puedo entrar ahí, tío Bueno, pues nada Espérate, ¿hay algo aquí? No Vale, pues ahí no puedo seguir Hace falta alguna habilidad O un explosivo Buena Vale Partida guardadita Por ahí hace falta algo, ¿eh? Para poder seguir Y por aquí arriba Vale Explorando las cloacas Bueno, ¿qué haces? Relájate, ¿sabes? Esquivando como un pro A tu casa A tu casa Eh, mira las ranas detrás Ahí no puedo subir Puedo bajar Pero también puedo subir Espera, espera, espera La hostia, ¿eh? Mi rata ¿Puedo seguir subiendo por ahí? Joder Hay muchos Hay muchos caminos, tío Hay muchísimos caminos Hola Hasta luego Me dais pereza, ¿sabes? Tener que matarle ¡No! Voy full yolo, chaval ¿Y aquí qué hay? Esto suena Esto parece un boss Literal Pero todos estos insectos Atacan igual, ¿no? Por lo que veo ¡Coño, ¿qué me ha hecho? ¿Qué? ¿Pero qué me ha hecho? Eso ha sido muy falso, ¿eh? Vale Por aquí no puedo ir Por abajo Voy a ir por arriba Termino esa zona Y luego ya veo, ¿sabes? Es que no sé qué me hizo Como estaba en el suelo No sé qué me hizo, ¿eh? Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Si me dicen algo Experiencia O puntos para mejorar El personaje O algo así Los mataría, pero No tiene mucha progresión El juego Salvo las armas Que vas consiguiendo, ¿no? Voy a aguantar eso, tú Venga, tontísimo ¿Qué pasa? Ah, que queda otro, ¿no? No No Reventado Llave Llave en la torre, quizá Eh, peso No sé si eso Hace más daño No, hace menos daño No sé si el arma Hace menos daño O más Vale ¿Cómo buscamos la llave? ¿Por dónde? Ah, vale Lo ha abierto él Vale, pero si voy por la izquierda Encuentro el cadáver Que no podía coger antes ¿No? Mira los insectos Ahí colgados Vaya por Dios Joder, no me da tiempo Vale Poco podemos discutir Sobre este combate Que lo he hecho Bastante mal Estaremos todos de acuerdo Que ha sido una cagada Eso es un escudo, creo Toma, bobo Esto es un escudo Eh Pero lo verde Es que ha aumentado O es que baja Entonces el hachará Mejor que la lanza ¿No? No veo, coño No se puede pasar por ahí Tampoco Es que por ahí Había un cadáver Encima de la alcantarilla Por la que entré Que solo puedes cogerlo Por ahí, parece Vale, ya lo cogeré ¿No? Vale Igual me enseñan A reventar los muros Esos Buenas, amigo Herrero Interrogante Las orejitas Herrero Secuestrado Torre Hacha Arriba Ah, que una pesada He hecho dos manos Mira, aquí está Entiendo Muchas gracias Arma dos manos Escudo Hacha Esta es mejor Entonces, ¿no? Hace como más daño Y pesa menos Voy a utilizarla Aunque las lanzas Me flipan, eh Eh Esta lanza es mejor No, hace menos No, menos peso Menos daño Y menos peso Arma dos manos Hacha Esta hacha Igual pega bien, eh ¿Qué es esto? Ah, tablón Vale, pues ahora con esta hacha Puedo ir a romper aquello Ah, si la guardo corro más, ¿no? Espérate Ah, si la guardo corro más Lo que te Con el arma guardada Corres más Ole, ahí Qué potencia Mira, esto es lo que os decía yo Menos peso Más defensa No, menos defensa Puta mierda Y ahora podemos abrir la puerta De abajo de las cloacas también Que corro, ¿no? Vale, con el R1 no pasa nada Ok Pero claro En lugar de seguir por aquí Ah, puedo dar toda la vuelta Hacia abajo, ¿no? Y salir por las cloacas O volver por las cloacas Hostia Esto tiene pinta de jodido Esto, eh Ojo con este Menos peso Pero menos daño también, ¿no? Mira las ranas de atrás Qué grande Quiero probar esto, eh Me ha volteado Tampoco quita tanto esto, eh Esto sí El rango que tiene Vale, algo ¿Cómo se dice? A ver Permastun, coño Como se llama Hijo de puta Tu puta Tu puta madre Stunlock No me sale la palabra Tío Tío, a veces me cuesta ver Qué va a ser el enemigo ¿Sabes? Vale, vale Siempre hace lo mismo entonces, ¿no? Ataque rojo Toma Hace ataque rojo Le doy yes Ataque amarillo Siempre hace lo mismo, coño Martillito Recoge lo, coño Recoge y llévaselo Toma Toma Prefiero la lanza, eh Era mucho más rápido y más letal Aunque esto hace más daño Ojo Qué guapo el arco, ¿no? Arco nuevo Vámonos Hostia Pero si no No he guardado la partida Coño, que ha sido No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Para lo todo Se llama Vale Vale Que te doy ya, eh No, 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 no Es que me confundo, tío Te juro que me confundo, ¿eh? Por favor, no me mates Por favor, te lo pido Bien Jódete, cabronazo ¿Qué es esto? Pero necesito vida, ¿eh? Bueno, me lo acabo de marcar Que puedes alucinar Mira, herrero Llave arriba Ya, pero necesito curarme, ¿no? Ahí arriba Bien, gracias Aquí tenemos un montón de cosas nuevas Vale, ¿esto qué me da? Resistencia a las ranas Me da un montón de resistencia a las ranas Me lo voy a poner Escudos Menos peso, menos defensa Hachas Tanto guapas las hachas, ¿eh? Y arco El segundo arco del juego, ¿no? Vale, supongo que aquí puedo recuperarme Espérate Hay un cofre ahí Menos peso Un poquito menos defensa Resistencia A los bichos, creo A ver, por favor Bajas Gracias Vale, pero chicos Lo dejamos aquí, ¿vale? El croquimagú este Lo vemos ya el próximo día Espero que os haya gustado el vídeo Que está bastante guapo Y nos vemos Chao Chau ¿Qué? Gracias por ver el video.